Juntos y ahora otro color No, 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 no podemos tocar siempre Por favor, no podemos tocar siempre con la misma, con la misma, la misma, la misma Entese a todo el tiempo, ¿sí? Otro color, a pesar de que tiene escrito el mismo corte y disminuendo Otro color Siempre juntos, redondez, una vez más, por favor Estoy realmente feliz de poder estar una vez más desde hace un año Que no había podido estar con la orquesta, con mi orquesta, con los muchachos, con todos Regresando esta semana para poder hacer durante el fin de semana Un repertorio que va a ser, que lleva muchísimo la imaginación Abrimos el concierto con el Carnaval Romano de Berlioz Luego tenemos a nuestro violinista fantástico Alexis Cárdenas Tocando el concierto en re mayor de Beethoven Y finalizamos el concierto con la Sinfonía Fantástica de Berlioz Inmediatamente después de ganar el premio Muchísimas orquestas empezaron a interesarse en mi trabajo Y me han salido muchísimos compromisos Aparte de los 24 conciertos que forman parte del premio Tuve la dicha de poder hacer un concierto con el maestro Macel En su festival en Castleton Los Ángeles Philharmonic me llamó para que hiciera The Cover Conductor En tres semanas de su programa en el Hollywood Bowl Luego de esto estuve invitado por el maestro Daniel Barenboim Viendo sus ensayos y viéndolo trabajar en las obras de Siegfriedo Del Ciclo del Ring y Las Valkyries El Duda Mel Fellows con Los Ángeles Philharmonic Que hice cuatro conciertos con ellos Y junto con la Colbone Virtuoso también Que fue fantástico Estuve nueve semanas allá en Los Ángeles En periodos primero de seis semanas y después de tres semanas Y estuve haciendo con ellos lo que ellos llaman los conciertos para los niños Sinfonía para los niños Que se hacen obras sinfónicas Pero se contrata un autor y hay un libreto Para que los niños estén mucho más involucrados Los Ángeles Philharmonic se interesaron Y me pidieron que hiciera por favor Fuera el director asistente para la última producción que hicieron De Las Bodas de Figaro Dirigiendo el maestro Gustavo Duda Mel Y estuve allá trabajando cinco semanas Con un cast fantástico de primera línea Y de verdad es impresionante lo que están haciendo ellos allá Ahorita lo próximo que viene Después de hacer el domingo acá El concierto pues salgo inmediatamente para Qatar Hago un concierto con Qatar Philharmonic Regreso a Venezuela Estoy en la preparación De la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela La que es conocida como la A Se está haciendo la ópera del Tang Heuser Que van a hacer una gira por Colombia Junto con el maestro Gustavo D'Amel Y yo estoy haciendo de director asistente Luego de esto pues Me voy al regreso al festival del maestro Loring Marcel En Castleton Paso una semana allá Hago una quinta de Mahler Luego me voy a Francia Hago una gira por cuatro ciudades de Francia Con la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse Luego me voy a Irlanda Y hago una gira con la Orquesta Nacional Juvenil de Irlanda Luego tengo conciertos con la Royal Stockford Philharmonic Y después de eso me caso Y regreso a Venezuela La Orquesta Nacional Juvenil de Irlanda Gustavo Digamos que abrió el camino Él vino y puso la pauta Y nos abrió el camino a muchos de nosotros Los otros jóvenes directores que estamos acá en Venezuela Y nos abrió la pauta Pero también nos puso la barra bien alto Porque cuando nosotros vamos afuera Pues todos esperan que se haga por lo menos como Gustavo Por supuesto Todos somos distintos Pero el nivel como tal artístico Pues lo pone bien bien alto Y es una cosa pues increíble Que ahora Venezuela Tenga de referencia no solamente Por supuesto al sistema y a la orquesta Sino que también que tenga de referencia a los directores Y estoy de verdad muy muy contento De ahora que estoy acá Estar viendo como cada vez hay jóvenes Esta misma semana hay un curso de dirección De manos del maestro Eduardo Marturet Y estuve viendo un poco el primer día Y vi que habían muchachos de 14, 15 años Lo cual es genial Porque el mundo de la dirección Nunca paras de aprender Y entonces si de repente Estás desde temprano aprendiendo Pues se puede digamos que tener Muchísima más amplitud Para madurar todo Luego Es fantástico Todo esto por supuesto Viene gracias al maestro Abreu Su grandísima idea De poder hacer el sistema De poder hacer esta orquesta Y además su grandísima idea De dar las clases de dirección Porque yo soy alumno del maestro Abreu Y pues todo lo que sé Lo aprendí de él Fantástico Simplemente Tenemos una grandísima bendición De poder tener al maestro entre nosotros Y somos muy afortunados El resto del mundo estoy seguro Que está en vivo Eso de que pudieran tener Un personaje como él En cada país Uno antes de dos Cornos Cornos Uno antes de dos Por fin nos quedamos solos Jocamos un segundito Nuestro solo viola por favor Directamente al tercero de uno Y Yo decía Bueno Después que yo toque muy bien mi instrumento Y cuando esté bien viejito Que tenga ya el pelo blanco Pues empiezo a ver la dirección Pero Tuve una reunión con el maestro Abreu Y el maestro Abreu pues me ofreció Su ayuda y su guía Y me dijo que Si yo quería Si me dejaba Que si yo se lo permitía Él me podía mostrar el camino de la dirección Porque él pensaba que yo tenía talento para eso Inmediatamente fue como Bingo para mí Y Le dije que sí Y empezamos inmediatamente las clases Me puso a ver clases Teóricas con otros profesores Clases de manera sintetizada Que eran Seis horas de clase De toda la materia que debíamos que hacer Y muy 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 pronto Y siempre las clases con él Fuerte Y bueno Ahí comencé este viaje fantástico Que Espero que pasen muchísimos años Antes de que se acabe este viaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!